¡Hola mis chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y feliz año 2023. Como hoy no iba a haber vídeo, yo sé que ahora mismo estamos todo el mundo pues con las familias, hemos estado comiendo todavía la comida de anoche, estamos con resaca un poquito seguramente y estamos pasándolo bien con la familia y los amigos, así que si me estáis viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Digo, si me estáis viendo el 1 de enero y si me estáis viendo en otro momento, pues también muchísimas gracias, pero hombre, el 1 de enero pues por supuesto más, ¿no? Que me hayáis hecho un huequito en año nuevo con vosotros ahí en familia. Bueno, pues como cada año, siempre os traigo el primer vídeo del año siendo propósitos, ¿vale? Estos propósitos van a ser un poco más diferentes, de hecho tirando un poquito a lo bajo de los años anteriores, porque ya sabéis que este año me caso, me caso en septiembre, ya os lo dije en un vídeo anterior, os lo dejo por aquí si no lo habéis visto. Claro, muchas cosas que hacer. Entonces, respecto a las lecturas, voy a tener que bajar un poco el ritmo, porque además quiero seguir escribiendo, tengo otro proyecto que ahora mismo lo voy a llamar proyecto motor, ahora hablamos de eso. Entonces, por supuesto, voy a tener que bajar el ritmo en modo de lectura, así que tengo que ponerme propósitos que realmente sean asequibles y no volverme loca, porque haciendo un repaso del año anterior, pues no he cumplido mi propósito de Goodreads. En Goodreads el año pasado hice, bueno, tuve de objetivo 60 lecturas y no he llegado, o sea, creo que me quedaba en 45, 46. Espérate, espérate, os lo digo, os lo digo. Pero, dame un segundo, vamos a ver, sí, me he quedado en 45, pues vamos, me han faltado muchísimos libros, no llegaba ni de broma y claro, obviamente yo lo entiendo, o sea, era complicado porque acababa de salir a ojos de nadie publicado, después estuve con asesinato de un culpable, editándolo, salió en marzo y yo ya empecé a escribir el proyecto Londres, que ya sabéis que es Aún no es tarde, saldrá el 30 de marzo, por fin le puedo decir el 30 de marzo, saldrá el 30 de marzo, ya os iré diciendo más y aquí pues terminamos, concluimos con la trilogía de Turkey y bueno, pues he estado con esto y ha sido complicado llevar los dos libros, porque al final han sido dos libros, más el canal, más todo el trabajo que conlleva a las redes y la boda, porque al final en realidad nosotros hemos estado organizando la boda desde este año, para que no se me acumulara mucho para el año siguiente, entonces a lo que voy, este año lo que voy a hacer es ponerme un objetivo de 40, viendo que este año he podido hacer 45, voy a ponerme un objetivo de 40 libros, creo que es asequible y creo que voy a poder hacerlo, porque además de todas formas, yo no voy a dejar de leer en ningún momento de mi vida, y porque para crear contenido en el canal siempre leo, así que mínimo yo creo que 40 libros está bastante bien, si hago más, perfecto, si hago menos, no voy a agobiarme porque este año va a ser un año difícil de lecturas. Vale, seguimos con la idea de leer 12 libros de Agatha Christie, uno por mes, entended que si leo 12 libros de Agatha Christie por mes, de esos 40, son 12, ya solamente me quedan 28 que no son de Agatha Christie, ojo, o sea, entonces, mirad, este año me he leído, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros de Agatha Christie me he leído ese año, entonces me he leído la mitad, la mitad, pues mirad, voy a cambiar el propósito, voy a poner otros seis libros de Agatha Christie, para que no sean tantos de Agatha Christie de 40, mínimo seis, si puedo llegar a 12, perfecto, pero al menos leerme un libro de Agatha Christie cada dos meses, por si acaso no llego, vale, entonces creo que me voy a poner seis, seis, sí, creo que es más razonable, porque así puedo leer de otros géneros, si no es que 28 libros me parece muy poco, o sea, es que yo he leído hasta 80 libros por año, el doble de lo que me voy a marcar ahora, no, 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 seis, seis de Agatha Christie y ya estáis, si me leo más, pues perfecto, pero seis está bien, ya digo, quiero leer mucho más géneros. Y, obviamente, otro propósito, hemos dicho, 40 libros de Objetivo Engurrit, dará este año, seis libros mínimo de Agatha Christie, si puedo más, pues más, pero seis libros, es decir, uno cada dos meses, y terminar el proyecto Motor, es un proyecto nuevo que llevo en mi mente, los que estáis en Instagram conmigo sabéis de qué hablo, no voy a comentarlo por aquí, pero es un proyecto que lleva dando vueltas en mi cabeza desde el año pasado, estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas de ponerme con él, porque estaba con aún no es tarde, y tenía muchísimas ganas de ponerme con esto, pero necesitaba cerrar aún no es tarde, no soy una persona que pueda hacer varios proyectos a la vez, seguramente si me pongo podría, pero soy una persona que me gusta centrarme mucho en lo que estoy haciendo en ese momento, terminarlo bien, hacerlo bien, cerrarlo y ponerme con otra cosa, porque tener muchos frentes abiertos no me suele gustar, me suele estresar bastante, y necesitaba cerrar aún no es tarde, antes de ponerme con el proyecto Motor, y tengo muchas ganas, la verdad, no sé cuándo verá la luz, sinceramente no tengo ni idea, pero estoy con ello, me quiero poner a tope y ojalá vea la luz, primero ojalá vea la luz en algún momento y os guste, porque es totalmente diferente a los libros que llevo haciendo, pues como mi trilogía primera, por así decirlo, así que, nada, ese creo que es el proyecto que más ilusión me hace de escritura desde a ojos de nadie. En este último trecho del año he estado enfermilla, me he pillado un resfriado, después he tenido problemas de ovarios y tal, he estado mucho tiempo tumbada en casa, sin poder moverme, yendo al médico de urgencias, ya digo, los que me seguís en Instagram lo sabéis bien, entonces, quiero tomarme las cosas mucho más relajadas este año, voy a intentar retomar el hacer ejercicio, porque llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio, tampoco me dejaba el tema de los ovarios y tal, volver a ese estado de salud que estaba súper bien, de andar no sé cuánto tiempo, hacer ejercicio, comer bien, que sigo comiendo bien, pero bueno, tomármelo más en serio, porque ya digo, esta última etapa del año, pues, se me ha ido un poco la cabeza, también es verdad que está un poco estresada, entonces, quiero intentar tomarme las cosas con calma, es uno de mis objetivos del año, espero cumplirlos, la verdad. Y también tengo otro propósito, referido a las lecturas, me gustaría que me lo dejarais por aquí, porque en realidad tiene que ver con vosotros, y me gustaría hacer, retomar las charlas en Twitch de libros, de ciertos libros, no como club de lectura en sí, porque creo que no podría llevar un club de lectura y decir, hay que terminar este libro, o sea, tantos capítulos de este libro para esta fecha, pero sí, no sé, poner por Instagram, ¿queréis hablar de este libro esta fecha? Y a lo mejor, pues, falta un mes, ¿no? Y hablar de ciertos libros en directo. No sé, ¿qué os parece? Decídmelo ahí abajo, porque es un propósito que tengo ahí, como para estar más con vosotros, poder hablar más de libros y que sea un poquito más de feedback directo, ¿no? Hacer directos sobre libros que hayamos leído la gran mayoría y podamos comentar, ¿vale? Como un club de lectura, pero sin que sea tan a rajatabla leer hasta tantos capítulos. Dejádmelo ahí abajo. Y obviamente, como último propósito, pues, relajarme, que salga bien la boda, que todo quede bien, y obviamente, pues, que de aquí a septiembre pueda cumplirlo todo y estar tranquila para cuando llegue. Os iré diciendo, otro de los propósitos sobre esto es ir dejando contenido sobre el tema, que me lo habéis pedido mucho, queríais más sobre organización, sobre proveedores, etc. E iré hablando sin atosigar mucho sobre el tema, porque entiendo que no a todo el mundo, siendo bicheando libros, pues, a lo mejor os interese. Decídmelo también aquí abajo, ¿qué os parece si queréis ir yendo conmigo en este recorrido? Yo creo que sí, que la gran mayoría ya me habéis escrito y que os hacía ilusión y que queríais ir de la mano un poco conmigo sobre la organización y hasta el día de la celebración. Pero bueno, nunca está de más preguntar y mejor, pues, os lo digo por aquí. Y otro propósito que no tiene que ver con la lectura, pero sí que tiene que ver, es necesito una estantería nueva para Agatha Christie. Compramos estanterías nuevas ahí en el Faro del Salud, pero es que estoy a dos envíos de que ya no me quepa nada. Entonces, propósito, encontrar una librería bonita, una estantería bonita, para los libros de Agatha Christie de Planeta de Agostini. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Pero es otro propósito, de verdad. Es que me lo tengo que poner como propósito, porque ya han pasado un mes y los meses y los meses y al final, pues, no lo hago. Y ya estaría. Decidme cuáles son vuestros propósitos del año. Si coincidís en alguno conmigo, por favor, decidme cuántos libros como objetivo os vais a poner este año para leer. Dejádmelo aquí abajo, porque al final, bueno, eso es lo que más hacemos con Goodread. Goodread, por cierto, muchas veces lo menciono y no sabéis lo que es. Es una aplicación, es una web en la que os hacéis un perfil totalmente gratuito. Esto nos ha promocionado. Y ahí, pues, podéis seguir las lecturas de vuestros amigos y tal, poneros un objetivo. Podéis ir diciendo qué libro queréis leer, qué libro estáis leyendo, qué libro habéis leído, etc. Y vais a poder ponerlo de unas cinco estrellas y ir a hacer reseñas, etc. Os dejo el link siempre abajo de mi Goodread, ¿vale? Por si queréis seguirme ahí. Y bueno, siempre os... Tardo un poco, pero siempre os sigo como amigos, así que no os preocupéis. Tardo un poco en aceptar, pero estoy por allí. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Como siempre, manita arriba. Suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Y era la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este. Y yo iba a decir, como siempre, os veo en el próximo vídeo. Pero os voy a decir que, por primera vez en 2023, os digo que gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en todos los siguientes que nos esperan un año bonito, bonito, bonito. ¡Feliz año 2023, chicos! ¡Chao!